Una gigantesca estafa por 31 mil millones de dólares y el ocultamiento de enormes deudas de Xinwei Group ocasionaron que la Bolsa de Valores de Shanghái ordenara en mayo pasado sanciones disciplinarias contra el empresario Wang Jing, a quien además se le inhabilitó durante los próximos 10 años para participar en el mercado bursátil chino, según revela un artículo publicado por el diario estadounidense The Epoch Times y firmado por la periodista Julia G. La estafa, según refiere el artículo, se habría construido a partir del anuncio en el 2013 de que en Nicaragua se construiría un megaproyecto canalero, lo que atrajo el apetito de inversionistas y se dejaron llevar por cotizaciones fantasmas colocadas en la Bolsa de Valores de Shanghái. Wang Jing es el misterioso empresario chino a quien el gobierno de Daniel Ortega le entregó en concesión el proyecto de canal interoceánico y que vendió a los nicaragüenses la forma más fácil y rápida de sacar a nuestro país del puesto de segunda nación más pobre de América Latina y el Caribe. Para ello, el gobierno de Nicaragua aprobó en 2013 un paquete de leyes que entregó a Wang Jing vastas áreas productivas y tierras propiedad de campesinos por un periodo de al menos 50 años, prorrogable por otro lapso similar una vez vencido el primer término. Desde entonces, y pese a que en algunas zonas de Nicaragua se llevaron a cabo expropiaciones de propiedades, el gobierno de Ortega nunca más habló del proyecto ni del empresario chino hasta este descubrimiento de la estafa de Xinwei. Según el reporte desde que se sancionó al grupo Xinwei, los activos de esta pasaron a ser 2.300 millones de dólares negativos y más de 100 mil dólares de sus accionistas están envueltos en una importante agitación financiera. Las autoridades bursátiles de Shanghái señalan a Wang de no haber asegurado como presidente de Xinwei operar en el cumplimiento de las leyes y regulaciones y que tiene la responsabilidad principal por las violaciones de la empresa antes mencionada. La bolsa señala a Wang y a varios directivos de la falta de divulgación oportuna del riesgo de cambios en el funcionamiento de los objetos de garantía de crédito del comprador y el riesgo de que se deduzcan grandes cantidades de fondos de Xinwei Technology Group. Segundo, la empresa y la parte que promete el desempeño no ha completado la prueba de deterioro de los activos objetivo de reestructuración a tiempo. Tercero, que la divulgación del pronóstico de desempeño es inexacta. Y cuarto, que hay grandes defectos en el control interno. Además, las autoridades bursátiles señalan que estos no revelaron información material sobre el congelamiento de los activos y el patrimonio objetivo de reorganización a tiempo de la empresa. Marcos Medina, Noticias 12.